Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Si quieres venir a jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra jugar. Un texto con la palabra jugar al 787-420-9020. Así es, y un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Bueno, oye Betty, Armando sigue bien enchulado. Ay, mira Alex, no lo quiero ni ver, pero mira lo que me pasó. ¿Qué pasó? La amiga es guapo, mija. Y es francés. Yo soy un huracán de pasiones. No sé qué te vas a ver con ella. Mis queridos doctores, mucha paz, mucho amor, mucho amor. Esta noche a las 8 por Telemundo. Míreme, míreme, ¿qué tal me veo? ¿Parezco un vicepresidente financiero? Y hoy le enviamos las felicidades a Jesuel Rodríguez de Tu Alta, que cumple sus 10 añitos, que siempre ve el programa de nosotros. Felicidades, Jesuel. Gracias, Betty. Estás enviando más saludos que Tatín. Sí, sí. Dale por ahí, dale. Dale por ahí, Betty, dale por ahí. Yo voy. Sí, dale por ahí. Saludos, saludos, saludos. Ahí está Betty. Está pegada, Betty, oíste. Betty está bien pegada. Y ahora, señoras y señores, en su casa, se van a enterar de quién es el ganador de hoy en el Open Talent Show que pasa la próxima ronda. Ay, ay, ay. Primero que todo, chicos, si fuera por mí, se los juro que yo a los tres los pasaría ya a la final. Pero hay una regla. Uno pasa a la próxima ronda. Y el que estuvo bien reñido, el que pasa a la próxima ronda lo es María Alejandra López, de 26 años, con el hombre que yo amo. Estuvo bien reñido. Significa que María Alejandra va para la próxima. Los tres estuvieron espectaculares. Pero ahora quiero que todo el mundo juegue. 6, 4, 1, 21, 7, 8. El tiro ganador. Llama, 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 llama. Primera llamada, viene rápido, desciende, de 200, de 300, de 400. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Primera llamada. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Carmen Rivera de San Juan. Ahí está, Carlos. ¿Carlo? Carmen Rivera de San Juan. Carlos Rivera de San Juan. Carmen. Carmen, Carmen. Es que está de eso bien duro y me distorsiona acá a todos. No se escuchó bien. Mira, Carmen. Carmen. Dígame. ¿Quién primero que todo? ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? Mira, está Moncho Núñez, que es un tremendo baloncelita. Está el mago, brutal. Está Sudeli, que es tremenda modelo. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo primero? Dale, dímelo. Dale, que lo quiero mucho. Gracias, mi amor. Un besote. Gracias, gracias por el cariño. Thank you. Mira, ahora, ¿quién tú quieres que te represente? Dime. ¡El mago! ¡El mago! ¡Eso! Desciende, de 200, de 300, de 400. Desciende, de 200, de 300, de 400. Bueno, yo me voy a arriesgar por 200 dólares porque de verdad lo necesito. ¡Mago! A la una, a las dos y a las tres. ¡No fui yo, mago! ¡Mago, yo voy a ti! ¡Ay, no pudo ser, mago! ¡No! Quique, dame un segundo. Al que nos pasemos, tengo que decir esto. Yo tengo el teléfono mío en la parte de atrás y siempre estoy pendiente, obviamente, para ver qué pasa. Siempre para tal y cualquier cosa. Yo le estuve haciendo con mi esposa a Julián una casita de árbol en madera, que él siempre había querido y no habíamos podido. Y todos estos días se la estamos haciendo. Quique, no nos vamos. Esto es bien importante para mí. La casita del árbol, ese árbol es un árbol que lleva como 50 años ahí en mi casa. Siempre yo jugué ahí con él. Y hoy, solito el árbol, solo, sin trabajarlo, sin nada, hoy, en la tarde, el árbol se cayó con todo y casa. Julián me llamó ahorita bien triste. Y yo lo que le dije a Julián fue, Julián, yo estoy bien contento. ¿Tú sabes por qué? Porque Papá Dios nos protegió. Al contrario, dale gracias a Dios porque Papá Dios no quería que a nosotros nos pasaran algo. Y por eso, ese árbol se cayó sin persona y no permitió que tú estuvieras en ese árbol trepado, o estuviera mamá, o estuviera Alexandro, o estuviera yo contigo, y pasara una tragedia. Así que, Julián, Papá Dios es bueno y nos protegió. Estoy agradecido de Papá Dios y siempre. Así que, Julián, al contrario, ponte contento, te hacemos otra casita donde sea, pero quiero que sepas que Papá Dios es bueno y es bueno en todo momento. Nos protegió a nuestra familia. Te amo, bebé. Te veo ahorita. Adiós.